Y ahora les vamos a mostrar estas imágenes que nos llamaron mucho la atención para que usted vea cómo quedó la UTA luego del desalojo de las personas después de las 8 de la noche. Y bueno, y muestra quizás lo que se vivía adentro, ¿no? Habían suerte de trincheras armadas contra las ventanas que daban acá en San Luis. Vemos también algunos vehículos que en algunos casos fueron tapados con muebles, en otros casos, como vemos acá, totalmente destrozados. Y esto es lo que se pudo observar, algunas fotografías que se tomaron durante la noche luego de que terminara todo la toma del edificio que duró, como decíamos recién, por más de 10 horas.